Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La compañía Matt Architects inicia la construcción del Museo de Arte en Pictan, el centro privado que será el museo ubicado en la isla artificial más grande de Asia. El inusual museo estará en la provincia de Fujian, en la costa central de China. El museo estará dividido en tres áreas principales, donde los visitantes tendrán a su disposición enormes salas de exposición y áreas públicas, a las que se podrá acceder mediante un puente que conectará el centro artístico con la isla Pictan en el área de la provincia de Fujian, frente a Taiwán. El museo exhibirá una gran variedad de obras de arte, incluso piezas consideradas Patrimonio Nacional, y con un área total aproximada de 4.000 metros cuadrados. Su construcción costará unos 130 millones de dólares.